Sin balandronadas, sin declarar la guerra, sin el mátalos en caliente, todo eso que fue un desastre, lo que se inició aquí en Michoacán. Aquí vino vestido de militar el expresidente Calderón a declarar la guerra, a pegarle un garrotazo a lo tonto, al avispero, sin un plan, sin atender las causas, pero además con una corrupción tremenda, al grado que su secretario de Seguridad está preso en Estados Unidos, acusado de proteger a uno de los grupos, porque eso era lo otro que existía, se perseguía a unos y se protegía a otros. Eso se acabó, cero impunidad.